Bueno, pues continuamos con el Congreso y me decía antes Rafa que él, no sé si ha dicho que cada vez tiene más manías o que tiene que luchar contra sus manías o que se deja llevar por sus manías, pero en fin, ha hecho referencia a sus manías en todo caso. Y esto ha abierto la veda a que los que venimos después también podamos hacer lo mismo. Entonces yo me voy a dejar llevar un poco por algunas de mis manías y en concreto voy a hacer presentaciones sobrias porque yo nunca las he entendido por dos razones. La primera, porque si haces una presentación copiosa es muy fácil que defraudes las expectativas del auditorio, ¿no? Porque claro, esto es como cuando te invitan a ver una película, es buenísima la película, ¿no? Hombre, estaba bien, ¿no? Entonces prefiero no generar demasiadas expectativas y que sean los propios ponentes, en este caso las propias ponentes, las que demuestren lo mucho que saben sobre el tema que van a tratar, ¿no? Y la segunda manía la señalaré a continuación. Aunque en el orden del programa aparecían en primer lugar Patricia y después Cristina, ellas se han puesto de acuerdo para que en primer lugar hable Cristina. Cristina Aguilarte es catedrática de Derecho Civil en la Universidad de Valladolid, donde ha ocupado puestos de enorme responsabilidad, como ser vicerrectora de calidad y de innovación educativa, directora del departamento, etc. Y de aquí viene mi segunda manía. Su principal área de investigación en este vasto campo que es el derecho civil es el derecho de la persona y de la familia. Y yo he de reconocer que tengo un cierto prejuicio hacia los civilistas que se dedican a los derechos de la propiedad y un cierto afecto hacia los que, por el contrario, se centran más en la persona y la familia. Pero bueno, además, pues mejor que sea una persona que se ha ocupado de esta cuestión la que vaya a abordar el tema tan importante, porque yo creo que la gran revolución legislativa que ha traído para la sociedad española y para las personas con discapacidad es la reforma que tuvo lugar en el año 21 y de la cual Cristina ha dirigido una obra colectiva con comentarios sobre esa reforma, por tanto, por su trayectoria académica, investigadora y por la labor que ha hecho de asesoramiento y de interpretación doctrinal, por tanto, en este campo del derecho a la capacidad jurídica de las personas con discapacidad y del tránsito de la sustitución al apoyo en la toma de decisiones, entendemos que es una de las personas más cualificadas para hablar de esta cuestión y ahora tiene su turno para intervenir. Muchas gracias por estar aquí y por haber aceptado nuestra invitación. Bueno, pues muchísimas gracias por la presentación. Unas breves palabras de agradecimiento antes de iniciar mi exposición. Cómo no agradecer a la Fundación Mainel la invitación a participar en un foro de esta categoría en el que están presentes tantos especialistas a nivel nacional e internacional. Muchas gracias de verdad a los profesores Solanes, Belver y Martínez Pujalte que piensan que una civilista tiene algo que aportar en un Congreso de Derechos Humanos. Muchas gracias de verdad. Bien, mi intervención se va a centrar en la exposición de las grandes líneas del nuevo sistema de apoyos en el ejercicio de la capacidad jurídica. En concreto, expondré los grandes principios informadores de la nueva regulación del Código Civil. Por lo tanto, mi exposición va a ser muy descriptiva del modelo de apoyos que será objeto de una exposición más reflexiva y más crítica en la segunda parte de la intervención en la exposición de la doctora Cuenca y en el debate posterior si se produce. Bien, el origen de esta reforma, como es bien sabido, se encuentra en la Convención de Nueva York sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, concretamente en el artículo 12 y en la interpretación que de este artículo hace el Comité de los Derechos de las Personas con Discapacidad que es la Observación General Número 1. En este artículo 12 de la Convención de Nueva York se imponen obligaciones positivas a los Estados parte en relación con la capacidad jurídica y el sistema de apoyos. En particular, lo que se impone a los Estados es la obligación de adoptar un sistema de apoyos respetuoso con los principios fijados en aquel precepto. ¿Qué nos dice este artículo 12? Pues, en resumen, lo que nos dice expresamente es que las medidas deben de ser necesarias, si proveerán las medidas que pueda necesitar la persona, deberán ser proporcionales al grado en que afectan a los derechos e intereses de la persona, adaptadas a las circunstancias y de carácter temporal. Y, en todo caso, deberán respetar los derechos, la voluntad y las preferencias de la persona y deberemos procurar que no existan influencia indebida ni conflicto de intereses. Bien, a estos principios del artículo 12 se deben de añadir los que se recogen en el artículo 3 y, en particular, en lo que afecta al ejercicio de la capacidad jurídica, pues, respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad para tomar las propias decisiones y la independencia de las personas. Estos principios, a nivel internacional, debemos de añadir principios europeos que se reconocen en dos recomendaciones importantes. Una recomendación del año 99, que el nombre, en fin, es poco correcto porque nos habla de los principios relativos a la protección de los mayores incapaces. Pero, ¿por qué traigo esta recomendación aquí? Pues, la traigo porque el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, siempre que tiene que tratar una vulneración del derecho a la vida privada, del artículo 8, como consecuencia de una limitación o privación de la capacidad jurídica de un ciudadano, cita esta recomendación y recoge los distintos principios que allí se recogen. Y, luego, una recomendación de 2009 sobre directivas anticipadas y mandatos de protección, que son instrumentos voluntarios para organizar la propia vida. En la nueva regulación del Código Civil se puede apreciar el reflejo de estos principios internacionales y de los principios europeos, con mayor o menor detenimiento. Algunos debemos de inferirlos, pero están presentes a lo largo de todo el articulado. Y, en todo caso, lo que tenemos que tener muy claro es que este sistema de apoyos que recoge el Código Civil y que estos principios que lo informan, tenemos que tener muy claro que se enmarcan y garantizan el derecho al respeto de la vida privada del artículo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. Es decir, estamos hablando de una cuestión que muchas veces lo hacemos en clave nacional y tenemos que darnos cuenta de qué trasciende y que nuestro sistema de apoyos puede estar contestado por el Trinidad Europeo de Derechos Humanos. Bien, ¿cuáles son estos principios? Muy rápidamente, para luego poder ver si efectivamente este proceso en la toma de decisiones de las personas con discapacidad estamos consiguiendo que verdaderamente se haga un respeto a estos principios que se exponen. El primer principio que se hace referencia es el principio de la dignidad y la tutela de los derechos fundamentales. Es necesario ese enfoque de derechos humanos. Desde el punto de vista constitucional, la propia exposición de motivos de la ley ya cita el artículo 10. La regulación, dice la exposición de motivos, está inspirada en la dignidad de la persona y en la tutela de los derechos fundamentales. Y a ello se alude expresamente en el artículo 249 del Código Civil que añade el libre desarrollo de la personalidad como finalidad última de las medidas de apoyo. Pues bien, este recordatorio constitucional en el Código Civil me parece que resulta especialmente indicado en una materia que puede afectar, como lo hemos visto, efectivamente, al libre desarrollo de la personalidad pero también a la vida privada, a la vida familiar, a la libertad y a la autonomía. El segundo principio, me parece, no voy a decirles el más importante pero sí, digamos que los vamos a ir escalando. El principio de necesidad se recoge expresamente en el artículo 249 también se hace alusión en este artículo al principio de proporcionalidad al que me referiré luego. Y, efectivamente, no respetar el principio de necesidad y el principio de proporcionalidad implica una vulneración del artículo 8 en su parte de vida privada. A estos principios de necesidad y proporcionalidad hay que añadir el principio de subsidiariedad recogido en la recomendación europea. Ese principio de subsidiariedad no se recoge expresamente pero sí se infiere con claridad del propio artículo 249 y del artículo 269 que nos dice que las medidas judiciales de apoyo solo proceden en defecto de medidas voluntarias o de medidas informales que se estén aplicando efectivamente. Por lo tanto, vemos que, efectivamente, hay un principio de subsidiariedad que escalona las propias medidas. La necesidad a la que hace referencia el artículo 249 del Código Civil tiene una lectura doble. En primer lugar, digamos que la medida es necesaria porque la precisa la persona para ejercitar su capacidad jurídica en condiciones de igualdad con las demás personas. Es decir, que si no la tuviera, si no tuviera esta medida, estaría en desventaja respecto de las demás personas. Y, de otra parte, decimos que es necesaria porque no existen esas otras medidas voluntarias que la propia persona se ha adoptado o informales que están funcionando efectivamente. Aquí debemos de traer a colación que el legislador 2021 ha diseñado un sistema muy flexible que permite dar una respuesta jurídica distinta a la diversidad de situaciones que pueden originarse y que tenemos que tener en cuenta que una misma situación de discapacidad puede ser muy diferente en atención a la situación personal, familiar, social o comunitaria en la que se encuentra la persona y también desde el punto de vista patrimonial. Por lo tanto, solamente se va a proveer el apoyo si se necesita y cuando se necesite. Es decir, nos vamos a olvidar de aquellas incapacitaciones que se dictaban para toda la vida. Es decir, se va a proveer de la medida de apoyo si se necesita, primer principio fundamental, la medida debe ser necesaria y solo cuando se necesite. De manera que lo que ha hecho el legislador ha sido notar un sistema que tiene mecanismos que resultan úgiles porque pueden aportar a la persona un apoyo para una necesidad puntual y, en otros casos, si el apoyo que se requiere es más estable y más continuado en el tiempo, se puede adoptar una medida, digamos, más estable cuando esa necesidad es, digamos, que se perpetúa en el tiempo. Por lo tanto, ya vemos una diferencia fundamental con el sistema anterior desde el momento que el sistema de apoyos diseña respuesta puntual a una necesidad puntual de apoyo o respuesta a una necesidad mantenida en el tiempo. Y esto, para mí, es el gran acierto de la reforma, la articulación de un sistema de apoyos general que está basado en la autodeterminación como manifestación de libertad y autonomía y que integra una pluralidad de apoyos formales e informales. Muy rápidamente, señalarles que los apoyos informales implican una situación de hecho en la que el apoyo para la toma de decisión se realiza de modo natural a través del entorno social o comunitario de la persona. Nuestro legislador ha optado por la guarda de hecho. Es un nombre que, bueno, tiene un asunto, pero bueno, digamos que lo ha regulado con cierta novedad y esta sería la guarda de hecho. Es decir, un apoyo informal que está funcionando eficazmente y que permite a la persona actuar en el tráfico y si acaso se requiriera representación podrá hacerlo el guardador de hecho siendo autorizado por el juez. Y después tenemos los apoyos formales. Los apoyos formales son aquellos que requieren para su constitución la observancia de las prescripciones legales establecidas y que deben de ser inscritas para su conocimiento por terceros. Estas medidas voluntarias son por una parte estas medidas de apoyo formal son por una parte las medidas voluntarias sería la llamada autocuratela el acuerdo de apoyos y el mandato de protección o poder preventivo. Es decir, son las medidas que se da a la propia persona con tenotario para organizarse, diseñarse su propio sistema de apoyo, su acompañamiento. Y después, en defecto de estas, las medidas judiciales que son aquellas que adopta el juez en un procedimiento de jurisdicción voluntaria en principio y que podría ser la curatela si la medida de apoyo debe constituirse puede ser más estable en el tiempo y un defensor judicial si la medida de apoyo se requiere para un solo acto. Aquí aún a riesgo de perder unos minutos para que vean la importante diferencia que existe entre el sistema anterior y el sistema actual. Si en un caso típico de la vida corriente con la regla de la regulación anterior una persona con síndrome Down acudía al notario para vender con sus hermanos un piso que habían recibido por donación de su abuela el notario al ver a la persona con síndrome Down automáticamente decidía que esta persona tenía que actuar representada por otra persona o en su caso asistida pero en todo caso necesitaba que se instruyera un procedimiento de incapacitación luego llamado modificación de la capacidad de obrar. Por lo tanto nos damos cuenta que para una necesidad puntual de apoyo que era vender el único bien que acaso tuviera esta persona tenemos que constituir teníamos que constituir un estado civil que era el de incapacitado y que además duraba ya para toda la vida porque el síndrome Down es permanente. Ahora esta misma situación podría de entrada solucionarse si la propia persona tiene lo que llamamos la capacidad natural y así lo entiende el notario podría otorgarse un acuerdo de apoyos ella misma podría actuar si no tuviera la capacidad suficiente su guardador de hecho pensemos que fuera su madre podría hacerlo autorizada por el juez pero incluso si esta persona estuviera sola o nadie estuviera en condiciones no hubiera quien ejerce la guarda de hecho podría entonces sí acudirse al juez para que nombrara un defensor judicial que actuara para ese caso concreto y la persona seguiría una vez concluido el acto y todos los actos subsiguientes seguiría estando en la misma situación que estaba antes de la venda por lo tanto nos damos cuenta que esta organización que tiene esta pluralidad de sistemas porque no solamente es decir tenemos tutela y curatela no es que tenemos sistemas que son medidas de apoyo que son distintas en función de cada situación es lo que tenemos que atender a la situación personal de cada persona bien desde el punto de vista de la necesidad la primera dificultad que nos encontramos es que en el código civil no existe frente a lo que acontecía con el artículo 200 de la antigua regulación que nos decía cuáles eran las causas de incapacitación ahora no tenemos un artículo que nos diga cuando la persona necesita apoyo en el ejercicio de su capacidad jurídica no cuando por este esta fórmula de la disabilidad neutra es decir en ningún momento digamos quien necesita apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica y al final es un poco la pescadilla que se muerde la cola porque necesitan apoyo para el ejercicio de la capacidad jurídica las personas que necesitan apoyo para la capacidad jurídica entonces esto digamos que fue una una decisión de la comisión de codificación de optar por esta forma de regular sin decir nada pero todos sabemos a quien afecta estas medidas de apoyo a quien está destinado está destinado a las personas que tienen una discapacidad que incide en el proceso de toma de decisión el proceso de toma de decisión que tiene una primera parte que es de recibir una información interiorizarla comprenderla conformar una voluntad interna y manifestarla y exteriorizarla y que coincida lo querido con lo manifestado pues bien estas personas sabemos que son las personas que tienen una discapacidad intelectual las personas que tienen una discapacidad psicosocial en momentos determinados esto es muy importante tenerlo muy en cuenta cuando hablamos de discapacidad psicosocial y acreditar la necesidad de la medida es decir que la medida es necesaria que la persona la necesita sea destinado en la ley de lo que son las reformas de las leyes procesales se han incluido unos digamos unos instrumentos que considero que son muy adecuados porque frente al único medio que teníamos antes que era el dictamen médico que era de obligado de estricta observancia porque si no se decretaba la anulidad del procedimiento ahora se incorpora también un informe social y también se permite que se acompañen informes que emiten las entidades del tercer sector o las organizaciones que en la correspondiente comunidad autónoma estén encargadas de la protección y promoción de las personas con discapacidad bien tenemos claro que la medida ha de ser necesaria si no no se constituye si no no se provee pero la pregunta que nos hacemos es basta que la medida sea necesaria para que pueda constituirse o además es preciso que la persona no se oponga a la constitución de la medida bien no estaría fácil responder a esta a esta cuestión y menos aquí menos aquí en presencia de la profesora Cuenca y del profesor Martínez Cujalte voy a ser valiente y efectivamente la observación general número uno mantiene una posición muy clara al respecto la persona debe tiene derecho a rechazar el apoyo y a poner fin a la relación de apoyo y en el como se ha regulado en el derecho español esta cuestión parece que tampoco tiene mucho recorrido ¿por qué? porque en principio hemos visto que hay medidas informales no requieren constitución alguna hay medidas voluntarias que se las distribuye o se las se las da la propia persona por lo tanto es evidente que hay voluntad de darlo y luego están las medidas formales judiciales que será el único caso en el que la persona puede manifestar oposición en los casos en los que la medida haya sido solicitada por terceros legitimados pensemos padres hijos en estos casos si la persona manifiesta una oposición a la adopción de la medida el juez tiene la obligación de cerrar el expediente de jurisdicción voluntaria y en su caso se abrirá un procedimiento de jurisdicción contenciosa en la que presumiblemente la persona mantenga la misma oposición a la medida pensemos que casos de oposición a la medida no son numerosos y normalmente lo son en casos de discapacidad psicosocial claro el legislador español nada ha dicho al respecto es decir no ha regulado el apoyo como no ha regulado digamos la voluntariedad del apoyo el legislador catalán introdujo en la reforma en su propuesta de reforma introdujo en un principio el rasgo de la voluntariedad del apoyo como rasgo característico de todo el sistema y en las discusiones de ese texto se ha venido atrás y ha seguido el modelo alemán que es aquel que viene a decir que la voluntad efectivamente podemos atender a la voluntad manifestada por la persona con discapacidad siempre y cuando esa voluntad no esté afectada por la discapacidad de que se trate ya sabemos que no todas las discapacidades afectan de la misma manera claro en el derecho español ya lo he dicho hay algunos filósofos del derecho que mantienen este rasgo como incuestionable también en la posición en el derecho civil también existen algunas voces muy autorizadas que mantienen la voluntariedad del apoyo un cambio el tribunal supremo en la famosa sentencia de hecho de septiembre de 2021 era un caso en el que una persona afectada por un síndrome de diógenes una persona que digamos la discapacidad psicosocial que padecía le había hecho aislarse del mundo exterior le había hecho bueno pues el síndrome de diógenes es acumular basuras es en fin era una persona que se había tenido un abandono personal impresionante y lo cierto es que el caso se inicia a petición de los vecinos por los malos olores que se desprendían de la vivienda aquí han discutido mucho los civilistas muchísimo les hemos dado la oportunidad de de criticar donde donde no se debía digamos todos han criticado la sentencia de 2021 todos excepto yo ven que soy valiente todos excepto yo pero reconozco que la argumentación que utiliza el tribunal supremo no me convence especialmente porque a mí me parece que esta cuestión la teníamos que haber conformado desde un poco siguiendo la explicación del profesor de Asís cuáles son los límites de los derechos los otros derechos entonces aquí naturalmente hay un ejercicio hay un derecho a la capacidad jurídica pero hay otros derechos también el 19 vivir en comunidad y lo que hace lo que hace el tribunal supremo es evitar que se aplique la legislación civil más descarnada que sería el lanzamiento y la privación de la vivienda si ejercitamos por la ley de propiedad horizontal se podría ejercitar el lanzamiento de la persona y expulsarle de la vivienda pero además también se ha criticado mucho porque se ha dicho que esta sentencia lo que estamos en presencia de un problema de servicios sociales no aquí no estamos en presencia de un problema de servicios sociales aquí estamos en presencia de un problema del artículo 12 porque la persona no actúa en el tráfico cuando debe hacerlo y el artículo 12 implica extensiones y actuaciones y además esta persona tiene una discapacidad psicosocial que le afecta a su desenvolvimiento el desenvolvimiento de su vida diaria algunos han dicho problema de servicios sociales que hubieran contratado un servicio de limpieza y yo les recuerdo a mis compañeros civilistas para contratar en mi nombre se tiene que autorizar un juez o en su caso tengo que estar provista de una medida de apoyo es decir no podemos tomar decisiones por otras personas a no ser que tengamos el instrumento adecuado y por lo tanto para contratar un servicio de limpieza a mí lo tengo que contratar yo y si no lo contrato yo lo tendré que hacer yo acompañada de mi curador que es lo que ha dicho el Tribunal Supremo contrate usted un servicio de limpieza contrate usted alguien que consiga la salubridad de su casa y le permita a usted vivir en comunidad vivir en comunidad pero además el Tribunal Supremo va más allá y establece una curatela de la salud es decir ya lo sabemos la curatela de la salud en personas que tienen problemas de salud mental pues para lo que nos sirve para poco nos sirve para acercarnos a la persona para intentar que la persona se adhiera a su autocuidado a la medicación poco más y en este caso el Tribunal Supremo lo que dijo fue bueno curatela si la persona no colabora puede el curador contratar el servicio de limpieza pero curatela asistencial para la esfera de la salud y le somete a un plazo de seis meses es decir que no estábamos en presencia de un caso solo de la contratación de un servicio de limpieza o de una persona que dicen algunos civilistas estuviera viviendo en el campo sola hubiera intervenido el derecho bueno mire pues igual si está viviendo solo en el campo no está en cuestión el derecho a vivir en comunidad pero lo que sí que estaría en cuestión sería el derecho a la salud y en ese caso lo que tenemos que pensar es que esta persona tenía un patrimonio de 150.000 euros que gestionaba estupendamente y lo único que le afectaba su síndrome afectaba al aseo personal al cuidado personal que estaba ya desgenerando mucho la persona y efectivamente a vivir bueno se va a decir en un estercolero bien lo dejo ahí después hablarán con más profusión de esto el tercer principio rápidamente es el principio de proporcionalidad la medida tiene que ser proporcional esta proporcionalidad está en íntima relación con el principio de necesidad este principio no nos es desconocido y al tribunal supremo desde hace muchos años nos habla del traje a medida la necesidad de que el juez adquiera la íntima convicción de la situación personal y patrimonial de la persona para efectivamente adaptar la decisión a la situación concreta de la persona este principio a mí lo que me parece que es fundamental es que este principio de proporcionalidad debe respetar el principio de mínima intervención y la máxima preservación en la espera de decisión es decir que el juez tiene que procurar afectar lo mínimo a la capacidad de decidir o a la capacidad de decidir acompañado y en este sentido encontramos en la nueva regulación multitud de manifestaciones de estos principios combinados la aplicación respetuosa del principio de proporcionalidad que exige pues exige conocer directamente la situación personal familiar social comunitario patrimonial de la persona identificar exactamente cuál es la necesidad de apoyo que tiene dónde necesita el apoyo estamos viendo curatelas de la salud única y exclusivamente curatelas de la salud porque la persona solamente necesita acompañamiento en esta esfera y en cambio otras solamente para la esfera de la administración extraordinaria o actos de disposición bien estos ya les dije antes hay unos instrumentos muy interesantes que se han colocado en la nueva ley procesal que van a permitir al juez o en su caso al notario no olvidemos que el notario aunque expresamente no se recoge en la nueva regulación pero el notario también puede antes de autorizar un acuerdo de apoyos puede solicitar a las entidades del tercer sector puede solicitar un informe al igual que pueda hacerlo el juez bien después tenemos el principio de autonomía el principio de autonomía si recordamos la regulación anterior en la regulación anterior teníamos una sentencia de incapacitación que privaba a la persona en general es lo que el profesor de Asís llama el argumento del temor pues los jueces para proteger más para proteger mejor no dejaban a la persona a hacer nada y la incapacitaban para todo es decir que la regla general era muy claro incapacitada a esta persona absolutamente para gobernar su persona y absolutamente para gobernar sus bienes era la adicción que utilizaban los jueces y además añadían y además contentos con eso además no puede testar no puede contraer matrimonio no puede vivir en pareja no puede portar armas no puede conducir vehículos a motor era un estándar digamos y además de todas estas limitaciones que se contenían en la sentencia de incapacitación todas las leyes si ustedes hacen un repaso todas las leyes tienen siempre que hacen referencia a la capacidad destinaban un precepto a regular la situación de las personas incapacitadas en el caso de incapacitados decidirá en el caso de la ley de investigación biomédica en el caso de las personas incapacitadas decidirán su tutor en el caso de de otorgar capitulaciones matrimoniales pues lo hace la persona acompañada del curador es decir que el legislador siempre se preocupaba de decirnos qué actos y qué actos podía la persona realizar por sí sola y quién debía decir por ella en el hecho de ya no poder hacerlo esto ahora ya no existe y esto para mí también es un gran avance ¿por qué? por dos cosas la primera porque tenemos un artículo el artículo 269 del código civil que nos dice que el juez no puede incluir en la sentencia en el auto o en la sentencia no puede incluir la mera prohibición de derechos con lo cual ya ahí nos estamos estamos suprimiendo la segunda parte de la de las sentencias clásicas ¿no? además no puede portar armas y además la autonomía queda en mayor medida garantizada desde el momento en que la regla general es el acompañamiento a la toma de decisión es la asistencia solo excepcionalmente cuando no se pueda determinar la voluntad de la persona se podrá abrir una ventana a la representación el juez además está obligado a decir qué actos son asistenciales y qué actos pueden concluirse por representación y además y además el legislador introduce el canon de la trayectoria vital es decir entender no que el tercero no que el curador con funciones de representación decida lo que a él le parece que es más adecuado sino integrar hacer una un análisis de cuáles son las convicciones los principios la trayectoria vital de la persona para decidir conforme o según lo que la persona hubiera querido hacer si hubiera podido tomar ella la decisión es decir que vemos que de alguna manera la autonomía queda más garantizado ya por el propio marco legal otra cosa es como los 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 aplicadores como los jueces estén aplicando la norma pero de entrada ya el propio legislador dificulta enormemente que pueda producirse es muy difícil que pueda producirse una situación de las de antes porque se ha suprimido el estado civil de incapacitado es decir que la persona con discapacidad sometida a una medida formal judicial solamente puede no hacer lo que dice la sentencia en todo lo demás puede actuar en el tráfico cosa radicalmente distinta a lo que acontecía antes que estaba esgrimir el estatuto de incapacitado para que se aplicara en bloque todo un conjunto de normas que en definitiva privan a la persona de decidir bien el principio de la voluntad de los deseos y las preferencias especialmente recogido en el artículo 12 al que se referirá Patricia con más detenimiento yo simplemente decir aquí que este principio se reitera está en demasía en el código civil aparece de forma continuada y reiterada no solo en el código civil sino en todas las leyes conexas que han sido reformadas y este principio ahora no solamente es un principio que se erige en canon interpretativo ver qué es lo que querría la persona cuál es su voluntad cuáles son sus diferencias no solamente es un límite a la actuación del curador que no puede hacer lo que él quiere sino que la voluntad de la persona con discapacidad le delimita el campo de actuación sino que verdaderamente este principio de la voluntad los derechos la voluntad y las preferencias queda perfectamente recogido en el código civil desde el momento en el que la autodeterminación de la persona se convierte en el instrumento principal para diseñar el sistema de apoyos ¿por qué? porque lo primero que dice el código civil es que la persona puede darse su propio sistema de apoyos antes solamente teníamos el mandato del poder preventivo el poder preventivo implicaba que la persona tenía que tener capacidad para otorgar ese acto pero con las gafas del sistema anterior una persona con discapacidad intelectual una persona con discapacidad psicosocial cuando acudía al notario el notario decía no, no usted no puede otorgar este acto usted no puede intervenir en el tráfico usted tiene que acudir a la incapacitación esto en el proyecto de ley al principio solamente se recogía esta posibilidad que la persona en contemplación de una futura discapacidad tomará la decisión hoy, aquí y ahora tras el futuro una enmienda transaccional consiguió introducir dos palabras en el artículo 255 del código civil que no solamente es que la persona en previsión de una futura incapacidad sino la persona en apreciación de una discapacidad actual pueda otorgar también un acto ante el notario lo hemos llamado acuerdo de apoyos porque así lo han llamado otros países que lo han regulado mejor porque nosotros lo único que tenemos es esta posibilidad que se recoge en el artículo 255 pero luego no hay una regulación del acuerdo de apoyos como sí que tiene por ejemplo la propuesta del legislador catalán que es una propuesta a mi juicio mejor que la nuestra pero fíjense que no solamente el legislador dice bueno la autodeterminación como manifestación de la libertad de tomar nuestras propias decisiones muchas veces yo os lo digo a mis estudiantes no nos damos cuenta cada decisión que tomamos salona nuestro camino vital nuestra trayectoria vital y eso nos va creando nuestra propia identidad y esto vinculará en el futuro a nuestros hijos cuando vayan a tomar las decisiones bueno estas personas si no las hemos dejado nunca tomar sus propias decisiones pues naturalmente su trayectoria habitual será la de otros no la propia entonces claro el legislador al abrir la posibilidad a las personas con discapacidad de otorgarse un acuerdo de apoyos aquí no hace falta verdad ser ingeniero aeronáutico las personas con discapacidad saben que necesitan a veces apoyos para concluir determinados actos saben que hay algunas cosas que les pueden engañar prefieren ir acompañados de su hermano de su madre y esto lo saben y van al notario así lo explican y el notario entiende que hay capacidad suficiente que la medida es necesaria y que se ha acotado suficientemente la medida de apoyo y los actos para los cuales el apoyo es necesario entonces que fíjense además muchas veces puede haber desconocimiento y puede que las personas no conocen esta posibilidad de acudir al notario y darse un acuerdo de apoyos y las personas acuden a la autoridad judicial o un expediente de jurisdicción voluntaria en el que solicitan la provisión de una medida a mi hijo o yo mismo pues bien en el artículo 42 voy a mirarlo 42 bis B3 de la ley de jurisdicción voluntaria nos dice que el juez en la entrevista que tiene que desarrollar con la persona con discapacidad el juez tiene la obligación de informar a la persona de que existen otras alternativas las medidas alternativas de apoyo a la medida judicial el juez lo va a hacer esto siempre pues yo entiendo que el juez va a utilizar lo que yo he llamado me encanta el nombre me van a decir que se lo diga la pasarela a la autodeterminación le va a decir a la persona hay otras medidas posibles cuando el juez vea que efectivamente estas medidas lo son por lo tanto que hay una guarda de hecho que está funcionando eficazmente o la persona tiene capacidad suficiente para darse un acuerdo de apoyos por lo tanto de autogestionarse y sobre todo desjudicializar su vida porque cuando uno se da un acuerdo de apoyos lo que hace es tener un instrumento que le permite actuar válidamente en el tráfico y esto de otra manera tenemos lo mismo un instrumento para actuar válidamente en el tráfico pero además lo sometemos a controles por parte del juez lo sometemos a revisión durante un tiempo por lo tanto la pasarela de autodeterminación a mí me parece también que ha sido una buena decisión de nuestro legislador y entiendo que es la manera aunque nos ha costado mucho llegar aquí Rafa pero entiendo que es la manera de que los jueces cierren el expediente de jurisdicción voluntaria porque hay una guarda que está funcionando eficazmente el problema que tenemos en la práctica es que efectivamente se reconoce la guarda de hecho como una medida de apoyo informal pero hay determinadas entidades que no reconocen al guardador de hecho y además no lo reconocen con razón porque si uno es cajero del banco y el lunes viene la hermana uno y me pide sacar dinero de la cuenta de mi madre porque soy la guardadora de hecho el martes viene el guardador de hecho dos y el guardador de hecho tres pues claro los bancos las aseguradoras la seguridad social quieren que haya alguna manera de acreditar que efectivamente usted es hoy aquí y ahora el guardador de hecho porque el guardador de hecho por definición bueno pues es algo informal entonces ¿qué pasa a las personas que son guardadoras de hecho? que cuando han ido a hacer un trámite a la seguridad social cuando han ido a hacer un trámite a la aseguradora no les han reconocido la condición de guardador de hecho y han tenido que ir al juez a que póngame usted una medida de apoyo la que sea porque tengo que hacer estas gestiones y entonces los jueces bueno pues a mí me parece que era mucho más sencillo decir que se cierra el expediente de jurisdicción voluntaria porque existe una guarda de hecho que está funcionando eficazmente por parte de la madre del hermano de quien sea y sin embargo los jueces han declarado judicialmente la guarda de hecho entonces a mí me parece que es bueno algo que es incorrecto y para terminar el último principio que también se recoge expresamente en el artículo 12 es el principio de temporalidad para mí es nóxico antes se tiraba la llave se incapacitaba una persona y la persona moría incapacitada poquísimos casos de recuperación de la capacidad y había un procedimiento sí un procedimiento de recuperación de la capacidad muy pocos se iniciaba y este para mí es uno de los mayores cambios que impulsa la nueva regulación que desde luego implica una mayor carga de trabajo para nuestros tribunales espero que compensada por el mayor número de medidas judiciales que se van a dictar porque entiendo que muchísimas medidas de apoyo se van a canalizar a través de la vía notarial entonces los jueces van a tener menos trabajo pero tienen que fijar un plazo les dice el legislador que como máximo tres años de licencia de la medida adoptada si las circunstancias lo aconsejan puede extenderse hasta seis esta extensión hasta seis tiene que estar motivada los jueces tienen que expresamente motivar la medida nosotros en el seguimiento que hemos hecho de la de la aplicación judicial de la nueva regulación hemos visto que los los plazos en general se opta por el plazo de tres años mucho por el plazo de seis injustificios un plazo de seis años que entiendo que va a estar justificado en todas aquellas discapacidades que no tengan un viso de mejorar a corto plazo un alce en el grado 4 no hace falta que usted que vuelva al año que viene entiendo que usted está cuidando a su madre lo está haciendo bien los tres hermanos lo están haciendo bien no hace falta que vuelva usted al año que viene para revisar la medida que tristemente va a seguir siendo necesaria un cambio entiendo que tiene que haber un plazo más reducido en los casos de personas jóvenes desde luego y en los casos en los que el juez haya dado un amplio margen de autonomía entonces un poco en los cursos de jueces a los que asisto a lo que invito a los jueces es riesgate sé valiente da un ámbito de autonomía mayor y fija un plazo de revisión más corto y de esta manera podemos atajar lo que te da miedo la influencia indebida los abusos que también esto nos obliga a la convención de Nueva York bien para afrontar con garantías la aplicación de este nuevo sistema y ver que efectivamente se cumplen estos principios que así muy rápidamente les he expuesto pues tenemos que adoptar una nueva mirada esto ya se ha hablado a lo largo de la mañana hay que adoptar una nueva mirada hay que abandonar el sistema en el que nos hemos conformado yo he estudiado en el viejo sistema y naturalmente uno siempre tiene querencia como el toro a lo que ya conoce pero miren yo creo que a cambiar la mirada va a contribuir decisivamente dos decisiones del legislador una la regulación del acuerdo de apoyos la admisión del acuerdo de apoyos me parece fundamental me parece que es descudicializar la vida de las personas con discapacidad que esto también nos dice la observación general número uno le devuelve a la persona el protagonismo sobre su propia vida en fin podría hablar mucho de esto pero no me voy a detener y la otra medida que me parece que también contribuye cambiar esta mirada es precisamente la entrevista que lleva a cabo el juez con la persona con discapacidad en la que le invita a utilizar la pasada de la autodeterminación por ello yo celebro esta reforma tiene defectos sin duda algunas materias se han regulado con una inercia preocupante desde luego que sí pero de principio a mi juicio al menos puede afirmarse que la parte dedicada a la regulación del nuevo sistema de apoyos es una apuesta valiente del legislador y debemos de hacerla nuestra y debemos defenderla y debemos de trabajar para que efectivamente estas fallas que puedan existir sean corregidas algunas de las modificaciones que se han llevado a cabo en otras partes del código civil pues me parece sinceramente que el legislador lo ha hecho mal o rematadamente mal como cuando ha regulado las crisis matrimoniales cuando ha regulado el derecho a sucesiones cuando ha regulado especialmente mal y esto les parece a todos los civilistas la ineficacia contractual a la que se ha llevado el derecho a equivocarse no me voy a detener en esto porque lo hará la profesora Cuenca pero esta parte de la ineficacia contractual que no debe olvidarse es la otra cara de la moneda de la medida de apoyo se ha regulado en mi juicio con peor en cierto o con peor suerte que en los otros el sistema de apoyos del código civil me parece un buen sistema de apoyos a ver ahora que dice la profesora Cuenca muchas gracias hola pasado pues muchas gracias Cristina por la exposición sumamente clara a pesar de la complejidad de la cuestión y además en la que no solo has hecho una descripción del estado de la cuestión sino yo creo también una toma de posición en distintos momentos no sé qué consecuencias tendrá en lo que continúa con la ponencia seguidamente pues tenemos la intervención de Patricia Cuenca que es profesora titular de filosofía del derecho en la universidad de Carlos tercero forma parte de este grupo de investigación numeroso y de reconocido prestigio internacional liderado por el profesor Rafael Lasís sobre derecho y discapacidad y ha dedicado buena parte de su línea investigadora a estos temas como ahora se podrá poner de manifiesto ella es secretaria del Instituto de Derechos Humanos Gregorio Peces Barba un instituto de referencia más antiguo que el que tenemos aquí en Valencia y en fin y pionero en España en la investigación en derechos humanos que en su momento impulsó el profesor Peces Barba que es el que le da el nombre al instituto en estos momentos y también desempeña labores de gestión estas labores que todos en la universidad tenemos que manejar en algún momento o en alguna medida que no son las que más agradables resultan pero en estos momentos pues también es subdirectora del máster en derechos humanos y el máster online en filosofía política y jurídica y bueno también ella va a ocuparse de esta cuestión que como hemos visto pues ha supuesto está suponiendo una revolución una revolución que tenemos que conseguir que no sólo se plasme en el boletín oficial del estado sino sobre todo en la práctica social pues muchas gracias patricia muchas gracias también quisiera comenzar con unos agradecimientos a la fundación mainel y a la fundación promoción social por organizar este congreso también la dirección académica la profesora solanes el profesor presidente belver también le agradezco la presentación que ha hecho y al profesor antino luis martínez pojalte que creo que tiene gran culpa de que esté en esta mesa otra vez con cristina después de mucho tiempo discutiendo sobre capacidad jurídica yo voy a voy a defraudar un poco de entrada y estoy muy de acuerdo con muchas cosas o con casi todas las cosas que ha señalado cristina pero bueno voy a reflexionar sobre los mismos temas con una mirada bueno en mi caso es más yus filosófica porque soy filósofa del derecho aunque a veces cristina no sé si también por una parte esa sin dejar de ser una gran civilista también tiene un poco esa mirada yus filosófica también de trabajar con el grupo del que ya la consideramos parte también entonces bueno yo voy a hablar también voy a comenzar también no puede ser de otra manera hablando del artículo 12 de la convención ese artículo que supone una revolución frente al tratamiento tradicional de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad en las legislaciones nacionales como la que teníamos en España hasta hace poco tiempo y ese cambio de paradigma pues se suele sintetizar hablando de un paso de un modelo de sustitución en la toma de decisiones a lo que se llama un modelo de apoyo entonces como ha señalado el comité en esa observación general número uno que ya ha mencionado la profesora Aguilarte Cristina pues el modelo de sustitución en la toma de decisiones estaría integrado por tres grandes elementos la idea de que es posible y necesario en ocasiones privar o limitar de la capacidad jurídica a las personas con discapacidad primer elemento segundo elemento bueno pues se permite nombrar a una tercera persona para que reemplace a la persona con discapacidad en la toma de decisiones y en el ejercicio de la capacidad y además el criterio del mejor interés es el parámetro que debe guiar a estas terceras personas los tutores las tutoras en nuestro sistema cuando deciden por la persona son los tres elementos del modelo de sustitución el nuevo modelo por el que aboga la convención pues parte de unas premisas totalmente diferentes la primera premisa es que las personas con discapacidad tienen derecho a que se reconozca su igual capacidad jurídica con lo cual se cuestiona la privación o limitación de la capacidad jurídica el segundo elemento es que claro tienen que los estados tienen que adoptar medidas necesarias para que las personas con discapacidad puedan ejercer esa capacidad y entre esas medidas está la asistencia en la toma de decisiones ya no el reemplazo sino la asistencia en la toma de decisiones y además y a mí esto me parece quizá el elemento clave al final del artículo 12 la idea del respeto a la voluntad y las preferencias esos apoyos esa asistencia en la toma de decisiones tiene que orientarse como criterio guía por el respeto a la voluntad y las preferencias de la persona este sería un poco como el cambio también lo ha señalado también ha señalado Cristina que el comité de las personas con discapacidad en su observación general número uno es revolucionaria la interpretación que hace el comité en esa observación porque un poco se decanta por la interpretación algunos la tildan de más radical del artículo 12 en el sentido de que exige desmantelar el modelo de sustitución con el artículo 12 no cabría ya ese modelo ni siquiera en los casos más difíciles o más extremos a los que luego me referiré sino que exige el total desmantelamiento y esa observación general número uno ha sido objeto de muchísimas críticas por ejemplo también por parte de la filosofía del derecho española por algunos representantes también de la academia de filosofía del derecho no solamente del ámbito del derecho civil y las críticas al modelo de apoyo se han centrado en que es un modelo inviable impracticable al menos en algunas situaciones en la idea de que es insuficiente para algunos casos no vale y sobre todo en la idea de que al final supone desprotección para las personas con discapacidad yo he estado en algún congreso hace años cuando recién estaba aprobada la observación general número uno era como la vía del desamparo la observación general número uno como una vía por la que se podía llegar a desamparadas a las personas con discapacidad no las protegía suficientemente el modelo de apoyo tal y como lo interpreta el comité son unas críticas que se han centrado también en lo que podemos llamar los casos difíciles luego hablaré de algún ejemplo de casos difíciles y me parece que estas críticas explican que las reformas que hasta el momento se han llevado a cabo en el nivel nacional la implementación nacional del artículo 12 pues presente algunas insuficiencias esas críticas han ido calando y creo que también han calado en la reforma que se ha llevado a cabo en España que a mí también adelanto me parece una buena reforma pero creo algunas cosas se podrían haber hecho mejor pero creo que también se pueden solucionar con una buena aplicación de la ley luego lo explicaré entonces lo que yo voy a hacer es analizar la reforma de la legislación española la nueva regulación de la capacidad jurídica a partir de esta ley de 2021 para ver hasta qué punto el sistema español asume los elementos del modelo de apoyo que les acabo de mencionar y hasta qué punto ha sido permeable a esas críticas al modelo de apoyo y en qué punto presenta por eso insuficiencias les hablaré del texto legal intentando no repetir cosas que ya ha adelantado la profesora Aguilarte pero también un poco que también ha hecho ella de la aplicación judicial a partir también del observatorio que también has mencionado Cristina en el que estamos trabajando desde el instituto con pena inclusión y con libre y que también se han sumado otros profesores y profesoras al análisis de la jurisprudencia a ver qué está pasando con la aplicación de la ley bueno haré una reflexión general como les decía desde un enfoque filosófico si nos centramos en el primer elemento del modelo de apoyo reconocimiento de la igual capacidad jurídica de las personas con discapacidad bueno en principio es un elemento que está plenamente integrado en la reforma reconoce la igual capacidad jurídica de las personas con discapacidad se ha citado la exposición de motivos de la ley que a mí es una de las cosas que más me gustan de la ley porque parte de la visión de la capacidad jurídica como una cuestión de derechos humanos entiende que la capacidad jurídica incluye la titularidad de derechos pero también el ejercicio de los derechos y dice que la capacidad jurídica es inherente a la condición humana y que no se puede limitar con lo cual nos encontramos un articulado una reforma en el código civil donde a diferencia de otros países como por ejemplo pasa en Argentina pues no es ninguna restricción formal de la capacidad es decir ya no hay un estado civil y eso es muy importante por todo lo que ha señalado Cristina que sea la incapacitación ya no hay personas legalmente incapacitadas y esto pues es importante lo que hace aquí nuestra ley es adoptar el paradigma de la capacidad jurídica universal y esto a veces que no se entiende bueno y qué más da decir que una persona tiene apoyos que está incapacitada bueno como que qué más da o sea importa mucho en primer lugar porque el nuevo modelo no es un modelo que juegue con las categorías binarias de o eres capaz o eres incapaz no juega no juega eso y luego no tienes esquematismo rígido y luego es muy importante no crear una categoría de personas que legalmente están incapacitadas ponerles una etiqueta que es desempoderante que es estigmatizante y que ha abierto la puerta a múltiples restricciones de derechos entonces no es una cosa no es una cosa que yo considere que es maladí que se ha dicho y se ha criticado así a la reforma pero claro me parece que aquí aunque digo que es un elemento que me parece que está muy bien integrado en la reforma hay algunas cosas que se podrían mejorar y que otras legislaciones han hecho un poquito mejor a él me hubiera gustado que en el código civil hubiera un reconocimiento expreso de lo que dice el artículo 12 o sea que se empezara diciendo todas las personas con discapacidad tienen derecho a ejercer la capacidad jurídica en igualdad de condiciones esto se hace se hace por ejemplo en la legislación peruana que se ha recogido expresamente en la reforma el contenido del artículo 12 o por ejemplo me parece que hubiera estado bien que en el código civil ya sé que se puede ver que hay otras leyes de accesibilidad y tal que se podrían pero igual en el código civil hubiera estado bien un artículo que hablase de lo importante que es cumplir las condiciones de accesibilidad y proveer de ajustes razonables en los ámbitos donde se ejerce la capacidad y esto por ejemplo se hace en Costa Rica en la reforma y en Argentina también en la reforma de la capacidad bueno claro aquí pongo aplicación judicial así con muchas con muchas admiraciones porque esto es fatal en el cuando te lees las sentencias pues esto al final ver algunas sentencias que no aplican directamente no aplica la reforma bueno en general si la aplican con lo cual no declaran a nadie legalmente incapacitado pero el lenguaje es el anterior es detectar déficits cognitivos saber dónde hay ausencia limitaciones a la capacidad basándose en unos informes médicos que siguen siendo muy parecidos a lo que eran antes con un lenguaje estigmatizante es el lenguaje de las limitaciones pues tiene que cambiar ese elemento en la jurisprudencia podría estar mejor un mejor recogido bueno el segundo elemento del modelo de apoyo es evidentemente el establecimiento de figuras de apoyo de medidas de asistencia en la toma de decisiones aquí las tenemos recogidas en el código civil en nuestro nuevo título que ya no se llama de la incapacitación ahora se llama de las medidas de apoyo o sea el cambio es pues muy importante y como esto no lo voy a entrar porque lo ha contado muy bien ya la profesora Aguilarte pues hay una serie de medidas que son voluntarias mi lo de voluntarias no me gusta desde el principio y claro es que luego las otras pueden ser involuntarias pues bueno voluntarias en el sentido de que es la persona la que se dota de estas medidas el acuerdo de apoyos los poderes preventivos la autocuratela la notaría es la que tiene aquí el protagonismo yo estoy muy de acuerdo y la reforma lo ha contado también Cristina la reforma para permitir el acuerdo de apoyos cuando la persona actualmente ya necesita los apoyos me parecía incidimos todos un poco de presión para que eso cambiase me parece que está muy bien y luego tenemos una serie de medidas legales o judiciales el apoyo informal con esa guarda de hecho coincido también en lo que ha señalado Cristina de lo importante que es esto y como en la práctica pues tampoco termina de funcionar muy bien igual ahí había que hacer igual en el reglamento de desarrollo de la ley se podría hacer con esto para la acreditación de la guarda de hecho el defensor judicial como apoyo ocasional y la curatela como un apoyo establecido en vía judicial más permanente en todo caso de carácter subsidiario por los principios de proporcionalidad que ya ha señalado Cristina bueno yo aquí en el ámbito de las medidas de apoyo me parece que hay elementos muy positivos también se han eliminado los tradicionales mecanismos de sustitución la tutela la parte de la potencia prorrogada del ámbito de la discapacidad ahora tenemos un sistema de apoyos que es bastante diverso con una pluralidad de figuras como ha explicado muy bien Cristina con unos principios generales que están plenamente alineados con la convención el artículo 249 es de lo mejor de la reforma luego otros artículos ahí tengo un poco más de dudas y matizan algo este o no bueno ya ha señalado lo que dice el artículo 249 de la profesora Aguilarte lo más importante es que este artículo señala claramente que las medidas de apoyo tienen como objetivo asistir que no reemplazar en la toma de decisiones y la necesidad de que todas las figuras todas porque este artículo se proyecta en todas pues respeten la voluntad y las preferencias de la no de la de la persona y aquí bueno pues desde el ámbito de la filosofía del derecho pues parece que este artículo ¿no? de 249 igual que hace el artículo 12 en general pues refleja una aproximación más realista la autonomía y se ha señalado también en otras intervenciones ¿no? la autonomía no se ejerce de manera solitaria o independiente más bien la autonomía es algo relacional o sea todas las personas ejercen su autonomía y toman sus decisiones con más o menos apoyos igual a veces los apoyos adquieren una intensidad que hay que formalizarlos o hay que ¿no? hay que tomar ahí ¿no? alguna alguna medida pero bueno todas tomamos nuestras decisiones con la ayuda ¿no? de otras personas ¿no? y la idea ¿no? de esa autonomía relacional es que la función de los apoyos pues no es decidir por las personas sino ayudar a las personas en ese proceso ¿no? de tomar decisiones en las diferentes fases ¿no? donde cada una pueda necesitar existencia ¿no? otra cosa buena de la reforma que también ha mencionado Cristina es que además la reforma limita vamos a ver los casos difíciles en algunas situaciones pues esto no va a poder ser así ¿no? entonces hay algunas situaciones donde no se van a poder determinar la voluntad y las preferencias de las personas entonces en este caso es en el caso en el que dice ¿no? el artículo 249 los apoyos podrían tener funciones representativas los apoyos con funciones representativas en el artículo 249 ¿se me entiende? se limitan a los casos en los que no es posible determinar la voluntad y las preferencias de la persona y además aquí el artículo 249 nos da el parámetro ¿no? para orientar esas decisiones en estos casos difíciles lo que habrá que hacer es tener en cuenta la trayectoria vital de la persona las creencias y los valores de la persona pensar en los factores que la persona hubiera tenido en cuenta si ella pudiera si pudiéramos determinar en ese momento su voluntad y las preferencias es decir la idea es tomar la decisión que la persona hubiera tomado si pusiéramos si pudiéramos determinar voluntad y preferencias y esto me parece que es una muy buena traducción de lo que nos dice la observación general número uno si no podemos determinar voluntad y preferencias intentemos la mejor interpretación de la voluntad y las preferencias bueno esto es un enfoque narrativo a la agencia humana es decir las personas que nos conocen si tenemos una trayectoria y una biografía en toma de decisiones vamos jalonando quienes somos y nuestra identidad de esa manera quienes nos conocen bien saben hacer esto pueden determinar nuestras creencias y valores que al final son los que apuntalan la decisión sobre un asunto concreto creo que tiene sentido ese enfoque y se ha criticado mucho el modelo de apoyos porque se dice bueno pero por qué no lo llamas a eso sustitución porque esto es el modelo de sustitución bueno no tiene sentido decir que es un apoyo intenso y no decir que estamos en el viejo modelo porque no lo estamos por dos razones porque la persona no pierde su capacidad jurídica y sobre todo porque la decisión que se termine tomando es muy diferente o puede serlo si tomamos como criterio el mejor interés si tomamos como criterio la mejor interpretación de la voluntad y preferencias de la persona no es baladí es que es una distinción semántica no lo es porque el criterio puede marcar el cambio de criterio de la decisión sustitutiva a la decisión con apoyo puede marcar una gran diferencia en la decisión que se termina tomando en todo caso me parece que también aquí hay algunas insuficiencias y también lo ha señalado Cristina a ver apoyarse en viejas figuras estratégicamente pues podía estar bien porque la gente se siente más segura cuando aplica figuras que ya conoce la curatela ya estaba aunque no se usaba o no se usaba lo suficiente pero estaba ahí la guarda de hecho ¿qué pasa? pues que estas figuras pues remiten al viejo paradigma al cuidado el cuidado la guarda quizá no dejan suficientemente claro que se ha roto con el sistema anterior y esto puede estar pesando en la aplicación de la ley bueno la guarda de hecho ha señalado Cristina que habría algunos aspectos donde se podría mejorar aunque desjudicializar que es el objetivo está acorde con la convención y con lo que señala el comité que a mí me parece que también se podría haber reconocido explícitamente que la persona tiene derecho a elegir y a contar con apoyos allí donde va y no los tiene porque la persona puede plantarse en un sitio a realizar un acto sin tener los apoyos necesarios y quizá en ese momento ante quien se vaya a realizar el acto pues tiene la obligación de dar esos apoyos en su caso informe en todo caso creo que también en la regulación de las medidas de apoyo queda en algunos vestigios del modelo de sustitución en el artículo 149 las funciones representativas parecen como muy excepcionales solamente cuando no es posible determinar voluntad y preferencias pero luego por ejemplo cuando se regula la curatela pues se habla de que podrá tener la curatela las funciones representativas cuando resulta imprescindible por la circunstancia de las personas con discapacidad esto empieza a no ser tan excepcional sobre todo si vemos como se ha interpretado tradicionalmente la incapacitación al final y lo estamos viendo en las sentencias hay como una diferencia formal entre la curatela asistencial y una curatela representativa que no se limita a los casos en que no se puede determinar la voluntad y las preferencias que a veces supone un poder de respetación muy general en algunas sentencias que no se limita a las decisiones que precisan ser tomadas y esto es muy difícil al final de diferenciar de la tutela y cómo se está aplicando a la curatela representativa y te preguntas pero qué diferencia y creo que la ley sí lo establece luego es un problema también más de la aplicación esa diferencia y claro podemos decir al final lo que hay esto pasa en muchas legislaciones es como si el modelo de apoyo sirviera para la regla general y luego el modelo de institución siguiera de alguna manera para los casos excepcionales y ya sabemos lo que pasa en la discapacidad que tendemos a hacer de la excepción al final la regla general la incapacitación total también debía ser la excepción y ya sabíamos que el 90% de las sentencias pues era grande de incapacitación y creo que esto se confirma en la práctica judicial lo hablábamos ayer Cristina y yo hace cuatro años estábamos en un congreso un poquito más de cuatro años al que también nos invitó el profesor Martínez Pujalte en Valladolid y hablábamos de esto y yo decía bueno igual dentro de cuatro años o dentro de X años podemos estar diciendo el 90% de las sentencias son de curatela representativa bueno igual no tanto pero está habiendo un abuso de la curatela representativa que se está como trasladando la idea de que es la nueva tutela y una curatela a veces no siempre pero a veces con poderes de representación muy amplios el último de los elementos que está relacionado con el anterior el respeto a la voluntad y las preferencias de la persona la reforma lo ha dicho Cristina insiste repetidamente en esto en un trabajo reciente del profesor Martínez Pujalte creo que dice que hasta 15 veces o más de 15 veces y además en muchos elementos que ya los ha señalado Cristina el acuerdo de apoyos en que el juez remita la jueza a la persona a otras medidas que no sean la vía judicial pues está muy bien contemplado en el artículo 249 aparece como un principio básico de la reforma además cuando no se pueden determinar voluntad y las preferencias está la mejor interpretación de la voluntad y preferencias con la trayectoria vital y a mí esto me parece la clave del modelo de apoyos porque el modelo de apoyos no intenta imponer una decisión externa a la persona con su mejor interés sino que lo que intenta es llegar a una decisión tan informada como sea posible por voluntad y preferencias a veces respetando la expresión de ellas por la persona sino intentando buscar la mejor interpretación y a mí esto me parece no al final pero también creo que aquí hay algunas insuficiencias a mí no me parece luego le diré algo porque igual hay dudas en la interpretación pero si vemos en otras figuras también se ve pero si nos fijamos en la curatela pues aquí cuando se habla de la constitución judicial de la curatela no está claro que menos cuando hay autocuratela cuando la persona ha ido al notario antes de llegar a la vía judicial y ya ha designado a alguien como curador o curadora o ha dicho en qué medida en qué ámbitos consideraba que necesitaba el apoyo salvo en eso el juez no está vinculado no hay una vinculación a la voluntad de la persona hay un orden de prelación como el anterior muy parecido que se puede alterar escuchando a la persona o considerando si el tribunal o el juzgado considera que otra persona podría interpretar mejor pero es algo potestativo de alguna manera tal y como está redactado no es algo que tenga que ser obligatorio es respetar la voluntad de la persona en ese sentido tampoco en relación con el alcance de la medida y parecería que se pueden imponer finalmente apoyos medidas de apoyo en contra de la voluntad de la persona y esto se asume como una cosa que no es demasiado problemática en la reforma con lo cual parece que ese derecho del que habla de la observación general número uno a elegir el apoyo e incluso a rechazar el apoyo pues parecería que no está suficientemente incorporado de la mejor forma en la reforma y esto se dice que tiene que ver con que todavía quedan retazos del modelo de institución de la idea del mejor interés de alguna manera y tiene que ver con los casos más difíciles los casos más difíciles creo que no son tanto los casos en los que no se puede determinar la voluntad y preferencias de la persona sino que me parece que son los casos en los que la persona expresa su voluntad y preferencias pero consideramos que eso le causa un perjuicio no puede ocasionarle un daño esos son los más difíciles me parece pues bueno según el modelo de la convención el principio de respetar la voluntad y las preferencias es un principio general que tiene que ser respetado con carácter general el mejor interés no es un argumento válido sin más que se pueda esgrimir mejor interés y limito voluntad y preferencias eso tampoco quiere decir el principio de la voluntad y las preferencias o el derecho a que se respeten o el derecho a elegir el apoyo y las medidas sea un derecho absoluto es que no ningún derecho es absoluto yo estoy de acuerdo con esa idea como hay que abordar estos casos es en términos de conflicto entre derechos no en términos de si la persona es en términos de conflicto entre derechos o de terceras personas o de la propia persona pero cuando se puede limitar a mi modo de ver esto es súper polémico y seguro que hay discusión pero a mi modo de ver ¿se puede limitar el principio del respeto a la voluntad y las preferencias? a mi modo de ver sí ¿cuándo? en situaciones excepcionales que tienen que ver ¿con qué? pues en casos en los que es necesario para evitar abusos conflicto de intereses o influencia indebida si una persona elige a alguien como curadora o curadora y hay una influencia indebida por parte de esa persona o una manipulación esa no es la auténtica voluntad de la persona pues ahí se puede separar ¿no? es justificado separarse de la voluntad expresada de la persona que no es la auténtica voluntad ¿no? en ese sentido ¿no? y también y esto sí que es lo más polémico me parece que también se puede limitar el respeto a la voluntad y las preferencias en aquellos casos en que su respeto puede causar daños graves inminentes a otros derechos fundamentales de la persona eso tiene que ver con medidas paternalistas claro si alguien asume un medio antipaternalista en general pues esto no puede ser pero ni las personas con discapacidad ni para nadie pero es que a mí me parece que a veces el paternalismo puede estar justificado en general entonces puede estar justificado también en situaciones de discapacidad siempre y cuando no sea por la discapacidad sino que sea en los mismos casos y con las mismas precauciones que para las demás personas ¿no? entonces el derecho a la capacidad jurídica no es absoluto el derecho a asumir riesgos a cometer los propios errores ¿no? que también habla la convención y que tiene el comité ¿no? y que tiene que ver con con esto tampoco es absoluto puede tener ¿no? a mi modo de ver sus límites en todo caso esto de los riesgos los riesgos que implica el modelo bueno si el modelo de apoyo supone riesgos el modelo anterior también los casos difíciles eran difíciles en el modelo anterior ahora dices ¿y cómo sabes tú cuál es la interpretación la mejor interpretación de la voluntad de las preferencias y cómo sabías tú antes cuál era el mejor interés ¿no? que la decisión se estaba tomando en el mejor interés de la persona y no en el mejor interés del tutor o la tutora o sea quiero decir los casos difíciles lo son con los dos con los dos modelos ¿no? y el modelo de apoyo tiene ventajas ¿no? porque las decisiones con apoyo las toma la persona una vez ¿no? que ha recibido toda la información que se han tomado medidas para que comprenda la información las consecuencias que puede tener una opción u otra y luego vale si hay riesgos pero los riesgos pueden mitigarse ¿cómo? pues con las salvaguardas que también habla el artículo 14 ¿no? evitando la manipulación ¿no? evitando el abuso pero que una persona podamos considerar que por su situación puede ser más susceptible de manipulación ¿no? pues le quitamos el derecho a decir hombre ¿no? castiguemos al que manipula ¿no? vayámonos al otro lado ¿no? es como castigar a la a la víctima ¿no? de alguna medida y luego tomemos medidas para paliar las consecuencias de los posibles errores si los errores que se cometen y que tenemos derecho a cometer tienen consecuencias más graves en las personas con discapacidad legalmente hay medidas para que puedan ser ¿no? reversibles algunas decisiones tomadas o que no tengan ¿no? las mismas consecuencias ¿no? que tienen en otros casos creo que esto también se puede hacer ya digo que a mí me parece que esto no es un derecho absoluto además sino que creo que puede haber algunas limitaciones justificadas ¿no? en algunos casos ¿no? porque pueda causar ¿no? el derecho a cometer los propios errores pues pueda causar daños ¿no? a otros derechos fundamentales ¿no? entonces me parece que una de estas regulaciones que insisto que a mí también me gusta que yo también defiendo y que creo que tenemos que defender pues creo que tiene insuficiencias en esto ¿no? que esconde algunos dilemas y que legitima ¿no? algunas prácticas sustitutivas que además se pueden interpretar extensivamente ¿no? pues bueno en todo caso y esto también tiene el trabajo del que les hablaba ¿no? el profesor Martínez Pujal te lo explico muy bien creo que el texto legal admite una interpretación ¿no? si usamos el 10-2 y si usamos el 2-49 como principio general ¿no? donde podría ser más respetuoso de lo que se está aplicando ¿no? judicialmente con la voluntad y las preferencias ¿no? aquí otra vez el problema me parece que está siendo la aplicación judicial es que no se termina de entender decía antes Luis Caio que la judicatura parece que a veces parece que no conoce la convención lo peor es cuando la cite no la entiende o sea cuando dice esto es conforme con la convención como con el derecho al voto ¿no? es que la convención permite la privación de pero por posar una cosa es que bueno si quieres separarte de esa interpretación pero no puedes decir eso entonces esto pasa también aquí ¿no? que la convención se cita en muchas sentencias pero no sé pero no se entiende entonces muchas sentencias se separan ¿no? sistemáticamente de voluntad y preferencias en casos en los que no estamos en esos casos excepcionales donde están en juego derechos físicos o derechos de terceras personas yo sí critico la sentencia del Tribunal Supremo pero claro si lo hubiera enfocado como señalaba Cristina en temas de conflictos de derechos con terceras personas a veces puede ser los derechos de la propia persona a veces de terceras personas y hay que tomar una medida en contra de la voluntad y las preferencias pero como de cualquiera no porque tenga discapacidad o como cualquiera que ocasiona ¿no? no sé vivir en comunidad ¿no? a las demás personas bueno me parece que sería la manera ¿no? pero esto en sentencias no se ve se imponen apoyos contra la voluntad expresa como si no fuera un problema o sea como si esto ahora con el nuevo modelo no fuera algo que justicite ¿no? de manera muy más detallada o no se respeta quien quiere la persona que sea su apoyo sin decir hay una influencia indebida o que hay un conflicto de interés esto está pasando ¿no? entonces las conclusiones ahora es que yo llegaría el texto legal podría estar mejor sí pero está muy bien y nos ha costado mucho llegar hasta aquí y se cuestiona muchísimo o sea se cuestionó tener todo el proceso y ahora se cuestiona que no funciona que tal que esto no vale que tal bueno yo creo que nos toca a las personas que además hemos contribuido ahí en el proceso nos toca un poco defenderlo ¿no? me parece muy preocupante la aplicación judicial que puede dejar en papel mojado ¿no? al final el texto legal o desvirtuarlo entonces me parece que lo importante es formar y capacitar a los operadores jurídicos a la judicatura a la abogacía a la fiscalía a la clínica forense aquí todos los informes de estos médicos forenses también tienen mucha no mucha relevancia ¿no? que decía la exposición de motivos que siguen anclados en visiones paternalistas bueno yo diría hiperpaternalistas porque yo les decía que a veces a mí intervenciones paternalistas me pueden parecer no justificadas y luego hay que completar la reforma o sea claro es que nos seguimos encontrando con leyes de desarrollo de los derechos fundamentales que siguen hablando de incapacitación ¿no? del tutor ahora en el comité por ejemplo ¿no? de un comité de ética ¿no? del hospital etcétera de que eche una mano claro ahí ves todos los consentimientos informados el tutor bueno esto no puede ser esto hay que hay que cambiarlo ¿no? y también en la legislación y luego se ha señalado ¿no? quedan aspectos muy vinculados con el artículo 12 o a la cuestión del intermedio involuntario que ahí está y eso pues hay también que abordarlo ¿no? creo que hay que combatir además la denegación de la capacidad jurídica de facto porque puede ser que ya no se esté ¿no? restringiendo formalmente pero por cómo funcionan incluso los apoyos informales pues al final en la práctica se está haciendo lo mismo ¿no? entonces esto es importante también tenerlo en cuenta ¿no? y luego convencer ¿no? que también lo ha señalado Cristina o sea el modelo de apoyo no implica protección o desamparo lo que implica es cambiar el impulso o el sentido de la protección ya no se protege a las personas con discapacidad en cuanto a objetos ¿no? de protección a los que se les quita la voz se pone a otro no a otra persona a decidir por ellas pero se las protege en cuanto a sujetos de derechos ¿no? se intenta respetar la voluntad y las preferencias con salvaguardas y se intenta restaurarlas en el ejercicio de los derechos yo creo que es proteger de otra manera no creo que sea ¿no? desproteger y bueno no sé si me he pasado ¿no? nada muchas gracias muchas gracias Patricia por esta también extraordinaria intervención creo que han sido perfectamente convergentes y complementarias quiero dar las gracias al profesor Martínez Pujalte porque ha sido él quien nos ha puesto sobre la pista y ha hecho las invitaciones para localizar pues a quienes probablemente están más cualificados para tratar esta cuestión y además hacerlo de esta manera en que hemos visto como una civilista devenían filósofa del derecho y una filósofa del derecho se mostraba una filósofa del derecho aplicada sobre la vamos el derecho vigente en estos momentos ¿no? a partir de ahora disponemos de unos minutos para las intervenciones aquí tenemos una pregunta ¿se escucha? que nos entra a través de la plataforma Zoom planteada por Gabriela Hernández Islas dice que ha sido un placer escuchar a cada ponente y que en México el lunes se ha aprobado la eliminación de la interdicción tutela y curatela y se ha instaurado a nivel federal un sistema de apoyos su pregunta es ¿cuáles podrían ser los primeros retos para implementar la figura de apoyos? y luego entre paréntesis pone en sede judicial formación bueno yo creo que coincidimos ¿no? por lo que he oído coincidimos todos en que la formación de los jueces es algo fundamental nosotros tenemos que pensar que la ley de 2021 se aprueba el 2 de junio y entra en vigor el día 3 de septiembre es decir que nuestros jueces se fueron el 31 de julio aplicando el viejo sistema y vienen el día 3 y aplican el nuevo aunque es verdad que siempre hemos trabajado con la posible reforma siempre el tribunal supremo ya había hecho una importante labor de adaptación del código civil a la convención dentro de las posibilidades de nuestros jueces que no son legisladores al final el crimio tenía que venir de la ley y entonces lo que hemos visto la oportunidad colaboró bastante en la formación de jueces y lo que se ve es que esta formación en derechos humanos el ver que puede haber otros derechos implicados estas ponderaciones pues sí que la podemos encontrar arriba en el tribunal supremo a veces en las audiencias pero no en los jueces de abajo hemos visto sentencias en este seguimiento que estamos haciendo sentencias que aplicaban la ley vieja o sea ley derogada con eso les digo todo yo pienso que un cambio tan radical como el que se ha hecho en España como el que está ahora con el que se acaba de hacer en México que bueno habrá que leerlo seguro que aprendemos mucho y yo creo que pasa por la formación 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 y cambiar la mirada de todos no solo de los jueces también de la madre que va a pedir también de la madre que va a pedir los padres somos muy protectores con nuestros hijos y nos parece que les protegemos mucho si no les dejamos hacer nada hay que cambiar todos tenemos que cambiar no solo los jueces el ministerio fiscal los jueces las familias hay que hay que trabajar para el cambio sí yo estaría totalmente de acuerdo ya diría nada más formación solo que bueno que vinieron con eso en septiembre pero que podían haber o sea podían haber estudiado un poquito antes venía estudiado del verano en agosto no en agosto no estudiamos hola muchas gracias por las ponencias habéis sintetizado las medidas cautelares de los procedimientos de jurisdicción voluntaria espectacularmente y que yo tenía una pregunta porque quisiera saber si para las personas está claro que el paraguas que incluye a todas las personas que actualmente están dentro de poder optar a estas medidas cautelares anteriormente estaban con tutores como habéis dicho esto no se ha cancelado digamos o sea los que tienen tutores continúan con sus tutores pero sí que es cierto que como acabas de comentar Cristina en los en los juzgados no hay una formación y se ha interpretado de diferentes formas y esto está afectando a muchísimas personas pienso que obviamente la discapacidad es algo muy amplio hay muchas muchos tipos y que tengan unas medidas de apoyo una persona joven con un problema determinado una persona con síndrome de diógenes una persona dependiente una persona incapacitada judicialmente que está en una residencia y yo por mi formación y conocimientos quiero un poco abogar por porque se defienda el caso de las personas que están incapacitadas en las residencias y que además están solas que están obviamente con el sistema del modelo de sustitución y que actualmente no hay forma de poderlas ayudar en modo alguno y yo personalmente lo vivo y no veo el modo de que esta nueva ley que obviamente para todas las personas que se les vaya a aplicar desde que está en vigor de septiembre del 2021 hasta cuando se pueda ir mejorando como bien dices Patricia opino que quién va o sea no sé cómo decir cómo se puede aparte de cómo has explicado que es imperante que estén formados en tanto fiscalías como jueces como como juzgados qué pasa con estas personas que se han quedado totalmente indefensas gracias bueno pues la respuesta es fácil la respuesta es fácil la ley va acompañada de unas disposiciones transitorias que nos explican como el propio nombre indica el tránsito al nuevo sistema y aquí el ciudadano también fue muy radical y lo que nos dijo fue los procedimientos que estén en curso siguen pero se aplica el nuevo sistema y lo que ya existe tiene que ser revisado en un plazo de tres años es decir todas las sentencias dictadas tienen que estar revisadas en un plazo de tres años pero se puede solicitar la adaptación una familia puede solicitar la adaptación es decir los jueces tienen la obligación de oficio de hacerlo en un plazo de tres años me consta que el ministerio de justicia ha destinado una partida y apoya a los juzgados económicamente para que se haga esta adaptación con el riesgo no no digas muy bien Agustina porque con el riesgo de la adaptación es un poquito una máquina de hacer pues no sé galletas te la representa sí o sea que muchas veces hay algunos casos en los que no hay algunos casos en los que se ha dicho no esta persona no necesita una patria potestad prorrogada porque la patria potestad prorrogada como explicó Patricia ha desaparecido y también en estos casos lo que hay que hacer es adaptar la situación entonces en los casos de patria potestad prorrogada pues muchas veces la guarda de hecho sería suficiente patria potestad prorrogada rehabilitada y la adaptación claro requiere todo esto que hemos visto requiere la sentencia de adaptación igualmente pero lo que tiene que hacer en definitiva es utilizar la pasarela de la autodeterminación el juez entrevistar a la persona y ver si hay una guarda de hecho que puede funcionar eficazmente o si efectivamente hay que dar una curatela es una persona con un patrimonio muy importante que se mueve mucho y esto hay que dar garantías también es decir que lo que a mí me parece he apuntado aquí yo siempre aprendo del profesor de Asís asumir que la identidad de las personas es la suma de condición y situación esto lo vemos clarísimamente en el mundo de la discapacidad hay personas que no necesitan ningún apoyo porque no tienen nada que hacer en el tráfico luego ellas viven tranquilas y en paz y en cambio hay otras personas que necesitan intervenir en el tráfico permanentemente pero tienen un patrimonio cuantioso entonces bueno pues eso es lo que tienen que hacer los jueces adaptar adaptar la medida para eso tienen que conocer la ley para que sigamos con los tiempos que están funcionando también simplemente pediría que la intervención fuese muy breve y la respuesta desde la mesa también y ahora vamos por concluida vale simplemente como has comentado en las nuevas medidas los jueces tienen que tener una entrevista con la persona en cuestión cosa que nos está dando y la segunda cosa es que se les da un poder a los médicos impresionante haciéndoles entrevistas videoconferencias sin estar con personas de su entorno con lo cual están completamente cohibidas y esta indefensión no sé cómo la van no sé si está previsto pero que no de los que los el defensor judicial ni siquiera conozca a las personas cuando son los que están llevando la tutela y esto es una realidad entonces estas cosas sí que pienso que en defensa de los derechos humanos y de la justicia en la casa que estamos como bien ha dicho Sofía de Andrés creo que es algo que se tienen que poner medidas para que las personas que actualmente están con el concepto de discapacitadas de dependencia o como se les quiera poner el calificativo que por favor no son números no son expedientes son personas que deben ser escuchadas me da igual que tengan una incapacidad o una dependencia cognitiva pero el juez creo que debería tener delante a esa persona y valorar no delante de un médico en un ambiente donde no tiene la relajación o se siente segura esa persona como para indicar realmente cómo se siente solo quería decir esto y muchas gracias totalmente de acuerdo la reforma sí que tiene elementos que apuntan a otro sitio por ejemplo la entrevista es obligatoria somos conscientes por la jurisprudencia que estamos analizando no sabemos si se ha hecho la entrevista o no parece que no porque no dice si ha visto a la persona o si no parece que a veces no se estaría realizando eso sería una razón para que eso fuera nulo porque es algo que está en la ley contemplado se podría denunciar en ese sentido la ley da también herramientas para que no solamente esté el informe médico sino otro tipo de informes sociales que pueden conocer mejor a la persona las sentencias suelen seguir a pies juntillas el informe médico pero algunas se separan ya hemos visto alguna que se separa de esa información de todo ese equipo es vital y luego hay otra cosa que no hemos hablado pero que es una cosa muy importante de la reforma que son los ajustes procedimentales todos estos procedimientos se consiguió finalmente creo que aquí igual plena inclusión y Inés tuvieron muchísimo que ver en los ajustes procedimentales estos procedimientos tienen que adaptarse para que la persona pueda comprenderlos plenamente participar en igualdad de condiciones etcétera y esa manera en que me estás diciendo que se realizan las entrevistas pues no se ajustan para nada a esto que se puede hacer denunciar las situaciones lo he dicho a decirlo aquí por supuesto y luego ver si hay otras maneras en las que se puede denunciar estas cosas que no se están que no se están haciendo bien y luego bueno pues eso que nos toca pues eso formar e informar e intentar ya hay muchas leyes que hablan de la formación a todos estos operadores incluidas las clínicas forenses en temas no solamente en esto en género siempre estamos con lo mismo con la formación bueno pues yo creo que es momento de no cursos voluntarios no sé sino una formación pues más reglada continua de alguna manera obligatoria en algunas cuestiones que permitan que estas cosas no pasen pero con la ley en la mano lo que has señalado no debería lo primero no debería pasar de ninguna manera que nos salga la entrevista y afectaría incluso a la propia validez del procedimiento y lo segundo también tendría que ver con que nos están haciendo los ajustes procedimentales entonces me parece cosas que irían en contra de la legislación actual que digo que no es la mejor pero que sí que no es una herramienta que esto no lo permitiría creo ¿no Cris? Sí de todas maneras igual por aclarar que hablamos de entrevista en la regulación anterior había tres pruebas que son las tres pruebas del procedimiento de incapacitación luego de modificación de capacidad de obrar son pruebas obligadas si el juez no las practica eso se produce la anulidad del procedimiento y esto lo lleva diciendo el tribunal constitucional desde los años desde los años 90 porque son pruebas que afecta a derechos fundamentales y esto está clarísimo entonces igual lo que no lo que vosotros veis es que haya una audiencia de la persona o sea lo que hablaba la antigua ley de juridamiento civil es que hay que oír a los parientes cercanos un informe médico y un informe social a los parientes cercanos y oír a la persona examinar decir examinar estar con la persona y esto es de la regulación anterior a mí me extraña mucho porque además en Valencia la fiscalía tiene un compromiso con la discapacidad desde hace mucho tiempo me extraña mucho pero bueno a ver que creo me habéis escuchado durante media hora cómo nos voy a creer pobres encima de escuchar pero esto está previsto en la ley esto está previsto y en la antigua muy bien bueno ya lo tenemos que dejar pero no sin antes despedirnos con un caluroso aplauso a estas dos ponentes con un caluroso y a estas dos ponentes Gracias.